...para dejar este aumento inolvidable en la historia nuestra, gracias a la vida, gracias que me ha dado tanto, gracias a dos, gracias a Dios digo, porque Chile es campeón, Chile es campeón de América, había una revancha, claro que sí, los mismos que lloraron en Brasil, los mismos que lloraron allá en el sub-20 de Canadá, cuando perdieron en la semifinal con Argentina, cuatro de ellos están acá presentes, cuatro de ellos contagiaron al resto de la hidalguía, de la entrega, de la lucha, porque aquello lo inició el negro Jorge Zulantay, con la disciplina, con la entrega, con el amor a la camiseta, luego de los Sampaoli, pero antes Marcelo Bielsa, para entregar esa mística, esa entrega, esa fuerza, el ir, el buscar, el no descansar, hasta conseguir algo importante, y hoy sí que sí, hoy sí que lo hizo Chile, hoy sí que lo hizo, porque Chile, por fin, porque Chile hoy es campeón de América, Chile es campeón, Chile es campeón, Chile es campeón, y la Copa América se queda acá en nuestro país mierda, Chile es campeón, que se escuche de norte a sur, de Mara Cordeñera, en toda América, hoy reímos nosotros, hoy estamos celebrando, claro que sí, prendan el carbón mierda, sigamos celebrando, porque esto no termina aquí, no señor, Chile es campeón, hoy celebramos cuantas veces bailando con la fea, nos enfrentamos al gran Argentina, el que tiene 14 Copa América, hoy ganamos la primera, Chile campeón, Chile campeón, viva Chile, chi, 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 le, 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 Chile es campeón de América, Chile es campeón de América, Chile, Chile mierda, ya es campeón Iván Patricio. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.